Si alguna vez te envuelve la nostalgia Piensa en mí Si al contemplar la noche me recuerdas Junto a ti Si piensas que la vida ya no sirve para nada Que está tu madrugada sin amor Recuerda los momentos que pasaste a mi lado Y aquel mundo lleno de ilusión Si cada noche buscas en sus brazos Mi calor No trates de olvidarme con sus besos Por favor Si en medio de esa vida que compartes a su lado Te desvelan los recuerdos de mi amor Si alguna vez decides regresar Mi bien Aquí estoy yo No trates de olvidarme con sus besos No trates de olvidarme con sus besos No trates de olvidarme con sus besos Si piensas que la vida ya no sirve para nada Que está tu madrugada sin amor No trates de olvidarme con sus besos Recuerda los momentos que pasaste a mi lado Y aquel mundo lleno de la vida ya no sirve para nada Y aquel mundo lleno de ilusión No trates de olvidarme con sus besos Por favor Si en medio de esa vida que compartes a su lado Te desvelan los recuerdos de mi amor Si alguna vez decides regresar a mi bien Aquí estoy yo Aquí estoy yo 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 Que Y Tic 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 P